¿Qué libro lees, Julia? Tú lees un libro en español. Tú lees y bebes café en la oficina. 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 Ahora necesito trabajar. I need to work. Este escritorio es nuevo. Este escritorio es nuevo. This desk is new. Yo leo mucho en mi oficina. I read a lot in my office. Yo leo las cartas ahora. Yo leo las cartas ahora. Necesito leer este libro hoy. I need to read this book. I need to read this book. El jefe quiere leer la carta ahora. El jefe quiere leer la carta ahora. Yo no quiero tener un negocio. I do not want to in there. I have... Negocio. I need to read this book. ¿Necesitas trabajar mucho en tu nuevo negocio? El señor Albert lee una carta. Mr. Albert is reading a letter. You will. Read. Less. Messages. Classes. Students. Classes. No? Damn. Well, I can't.